Hola amigos bienvenidos una vez más origami papiroflexia vamos a hacer hoy un proyecto es un poquito largo nada complicado un poco largo tiene muchos dobleces y para este proyecto lo que necesitamos como materiales son muy bien entonces empecemos tengo un papel 30 por 30 doble faz vamos a empezar a doblar recuerdo importantísimo la limpieza de las manos de las uñas también la precisión en los dobleces la exactitud de los dobleces vamos a tomar las dos mitades que es lo que he hecho hasta ahora de la misma manera y por el mismo lado puede ser vamos a doblar las diagonales por favor que queden perfectas las puntas y de esta manera vamos a garantizar que nuestras figuras queden exactas las dos diagonales vamos a utilizar nuestro pisador muy bien en otra oportunidad hablamos de la base blintz recuerdan la base blintz puntas al centro busquemos que queden perfectamente en el centro y nuestros nuestras esquinas de la misma manera en este punto voy a desdoblar y sencillamente voy a adelantarme en un proceso que nos va a ayudar después y es lo siguiente vamos a desdoblar vamos a voltear el papel y vamos a llevar los bordes a la línea central y solamente teniendo como referencia esta línea central esta diagonal vamos a marcar solamente la primera porción lo hacemos ocho veces en cada una de las esquinas marcamos solamente esta porción espero que me vayan siguiendo ustedes en casa marcamos la primera porción recuerden muy bien nos falta esta marquemos primera porción nos falta esta nos falta esta muy bien volvamos entonces hasta al origen vamos a volver a la base blintz una vez hemos cerrado nuestro papel vamos a trabajar sobre cada una de estas aletas y vamos a trabajar lo que en origami se conoce como la el doblez de conejo la oreja de conejo que es sencillamente bisectar este ángulo como lo acabo de hacer y al otro lado hacemos otro tanto nos vamos a adelantar y vamos a doblar en las cuatro aletas que forman nuestra base blintz muy bien y 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 todos los pliegues están predoblados con excepción de este que es muy fácil sale naturalmente fíjense ustedes pegamos pegamos muy bien hasta allí hemos llegado y atención a lo que voy a hacer de punta a punta voy a doblar y de punta a punta voy a doblar bien el papel y vamos a hacer ustedes recuerdan en las en nuestros otros talleres vamos a hacer una base preliminar recuerdan vamos a lograr nuestra base preliminar muy bien fíjense que a veces es un poco difícil que por más de que hagamos doblado con con precisión nos quede completamente pero no se preocupe vamos como vamos vamos bien miren ustedes bien como vamos nuestra figura en estos cada 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 tenemos cuatro aletas cada una de estas aletas tiene esta esta punta entonces trabajemos sobre una de las aletas la levantamos y buscamos el bolsillo interno vamos a encontrar dos capas fíjense ustedes aquí hay dos capas de papel vamos a entrar por ellas vamos a muy bien y aplanamos entramos y aplanamos marquemos muy bien este doble porque porque se empiezan a engrosar las capas de papel y es muy importante que quede completamente doblado y ojo miren ustedes muy bien esta aleta esta aleta es importante que la abran está aquí vamos a levantar vamos a sacar el papel que está doblado abajo este procedimiento lo vamos a repetir en la siguiente aleta levantamos la aleta presionamos buscamos el bolsillo de aquí el bolsillo buscamos que esta punta coincida perfectamente con el borde del papel y por allí marcamos repito marquemos muy bien el papel abrimos abrimos y doblamos muy bien aplanamos como si fuera un cuaderno pasamos la hoja abrimos aplanamos 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 esta punta la levantamos y sacamos el papel que está por debajo lo extendemos lo aplanamos la última vez la última vez muy bien marcamos marcamos muy bien muy bien este es el estado de nuestra figura en el que vamos si ustedes se dan cuenta en realidad tenemos ahora ocho aletas y aquí viene el único paso que a veces representa un poco de dificultad y es el siguiente vamos en este triángulo a decidir muy a criterio nuestro el punto de doblez yo le sugiero más o menos un centímetro centímetro y medio y levantamos y marcamos muy bien es muy importante el pisado del papel aquí ya lo saben son ocho capas para que quiebre bien el papel lo hacemos para un lado y para el otro fíjense ustedes debemos marcar muy bien inclusive podemos buscar en otra dirección hacerlo la idea es que el papel se quiebre en ambas direcciones y facilite lo que vamos a hacer y por favor respiren profundo porque lo que viene es muy importante vamos a desdoblar vamos a desdoblar todo nuestro proceso hasta aquí miren ustedes si ustedes se dan cuenta tenemos escrito en nuestro papel un octágono hemos escrito un octágono que en este momento lo que vamos a hacer es invertirlo en cada uno de estos triángulos que se ha formado vamos a marcar la base de este triángulo la base de este triángulo en los ocho triángulos del octágono que conforman el octágono lo vamos lo vamos doblando y con mucha delicadeza vamos a ir cerrando nuestra figura vamos a ir cerrando vamos a ir cerrando vamos a ir cerrando vamos a ir cerrando de manera que quede completamente por dentro el papel muy bien ya vemos cerca el final de nuestra flor este es un crisantemo entonces atención vamos a encontrar una cara que está lisa y una cara que tiene bolsillo miren aquí está el bolsillo por la cara que tiene el bolsillo vamos partiendo de esta línea central y esta base vamos a doblar el papel doble en la medida en que nos lo permita podemos levantarlo un poquito y al otro lado hacemos exactamente lo mismo y proporcional marcamos muy bien allí ojo y esta aleta la vamos a llevar partiendo desde el centro marcando muy bien nuestro doblez al otro lado hacemos que se enfrente muy bien y marcamos es así como va nuestra figura si quieren podemos darle la vuelta y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento desde el centro doblamos desde el centro pisemos muy bien pisemos muy bien y esta punta la vamos a llevar hasta la línea central la vamos a enfrentar y vamos a doblar por allí otro tanto al frente muy bien muy bien si queremos podemos levantar la figura y dejar estos dobleces los encerramos los doblamos y venimos a la a las caras que les hace que hacen falta entonces atención repetimos el procedimiento marcando muy bien marcando muy bien pisando muy bien nuestro papel para que el papel coja la forma lo llevamos hasta el centro hacemos que empate con el con la otra capa que quede perfecta muy bien el otro tanto hacemos el otro lado y ánimo que ya solamente nos falta una cara vamos a voltear y vamos a repetir el procedimiento al centro al centro y esta punta la traemos siguiendo la forma que nos dieron las otras nosotros las otras caras marquemos muy bien este es el parámetro y este es el patrón que hasta ahora hemos logrado falta lo más delicado que es el nacimiento de la flor la apertura de la flor con mucho cuidado y haciéndolo de manera gradual vamos a ir abriendo pétalo por pétalo y extendiendo esta parte exterior y vamos poco a poco mostrando que nuestra flor se está abriendo poco a poco vamos aplanando y vamos logrando en el centro un parámetro de núcleo digamos de la flor y ya nuestra flor cobra vida paulatinamente ella va desarrollando va desarrollando la forma y nosotros le perfilamos un poquito para terminar nuestro crisantel espero que hayan logrado la flor que hayan seguido atentamente las instrucciones de otro modo consúltenlo por favor a través de las redes sociales que aparecen en pantalla para que ustedes puedan llegar al procedimiento y quiero darles las gracias por su atención y recordarles hoy Daniel Duarte Méndez Origami en Bogotá nos encuentran también en los avisos que aparecen en el pie de pantalla y espero en una próxima oportunidad que podamos desarrollar nuevos proyectos que involucren las flores y ya de ahí en adelante toda la aplicación que ustedes crean y toda la inventiva que ustedes crean le pueden aportar a cada uno de estos proyectos los espero en una próxima oportunidad muchas gracias